Tienes que nadar, paloma, en el propio cielo Hay un calor esperando tan vivo en el mundo Y el camino no se tolla, pero no no se tolla Tienes que nadar, paloma, en el propio cielo 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 Ayá, ayá, ayá Que ya tu día en infierno te vas a brindar No dejes que el trío viene, tu corazón te arrojó Que con tu buena palabra, con tu amor y tu amor Ayá, ayá en tanto es tome, no parezca es un oculto Ayá, ayá en tanto es tome, no parezca es un oculto ¡Bravo!